¡Suscríbete al canal! Cinco minutos para alcanzar las doce de mediodía y comenzamos nuestro magazín matinal con el espacio Comunidad como Unidad. Para ello, en esta ocasión nos acompaña nuestra compañera Carol, que hace tiempo que no la veíamos y que, por supuesto, pues es todo un placer. Hola, Carol, buenos días. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Y a ti, Rubén. Raúl, Raúl. ¡Ay, Raúl! Nada, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, con ganas de volver. Mira, no había podido. Te echamos de menos por aquí. Así que nada, todo tuyo ya. Gracias. Bueno, pues muy buenos días. Saludar a todos los oyentes y las oyentes, que hacía mucho tiempo que no venía, eso es cierto, se ha tenido que poner malita a Ángels para que haya tenido que venir yo. Así que desde aquí le mandamos un beso enorme, un abrazo y mucha energía para que te recuperes y te tengamos aquí la semana que viene, por favor. ¿Vale? También vamos a saludar a las personas que nos están acompañando esta mañana. Hoy vamos a hacer un programa un poco diferente a lo que estamos haciendo últimamente, pero es que la ocasión creemos que lo merece. Vamos a saludar a las primeras, voy a empezar por la persona que tengo a mi derecha, a las personas que nos acompañan. A mi derecha tengo a Cristina Suárez, ella es consejala de Bienestar Social, Desarrollo Local y Empleo en Ayuntamiento de Chiva. Muy buenos días, Cristina. Buenos días. A su derecha está Gonzalo Guillén, él es colaboración, hoy colaborador, perdón, de la Asociación Provivienda La Hoya de Uñol. Buenos días, Gonzalo. Hola, buenos días. Y por último tenemos a David Pujals, que ni yo misma me acuerdo del apellido, que todos lo conocemos como ZAPE, que es el portavoz de la Asociación Provivienda La Hoya de Uñol. Buenos días. Buenos días. Bueno, ¿y por qué estamos aquí los tres reunidos? Parece que esto sea una boda, pues casi. Estamos aquí porque nos van a contar, nos van a hablar de algo que es súper emocionante, motivador, esperanzador, y es un proyecto que se llama 365 Sentich. Tenía que haberlo dicho en valenciano, quizá. Bueno, en primer lugar, a ZAPE lo conocemos ya de otras asociaciones, de otros lugares, en este caso viene por la Asociación Provivienda La Hoya de Uñol. ¿Nos podéis explicar, o Gonzalo, o tú, qué es esa asociación, o cómo surge, o cómo está la cosa? Bueno, en principio partimos de todo nuestro recorrido en la plataforma de Afectas por la Hipoteca durante años que llevamos desde el 2012, ayudando a toda la comunidad, a toda la comunidad de La Hoya. Pues vimos necesidades y nos surgió una idea de un proyecto para solucionar esas necesidades que a corto plazo van a empezar a invadirnos a la comarca. Vale, pero no está vinculado a la PA, no es la PA, es otra cosa diferente. La mayoría de personas estamos en la plataforma de Afectas por la Hipoteca, pero pues eso, somos gente que hemos estado en el movimiento y hemos surgido, pues necesitamos hacer una asociación para solucionar ese problema que viene, que es con el tema de vivienda, alquileres y demás. Muy bien, vale. Esta asociación ha presentado en algunos ayuntamientos, ahora hablaremos de los ayuntamientos, un proyecto que se llama 365 Sentits. ¿Nos podéis decir algo sobre él? ¿En qué consiste? A ver, es muy amplio, podríamos estar toda la mañana hablando de él, pero Gonzalo, ¿nos puedes resumir un poquito, nos puedes decir...? Sí, claro. A ver, el proyecto que presenta la asociación Provivienda, el proyecto 360 Sentits, es un proyecto amplio, como bien dices, pero es un proyecto que nace también con los pies puestos sobre la tierra y con la humildad de una asociación que empieza a caminar ahora y que tiene unos objetivos claros, legitimados por su trabajo anterior en la plataforma de afectados por las hipotecas, quiénes mejores que ellos, como para afrontar el problema que se nos viene encima de personas que se quedan sin hogar después de ser desahuciados y en el tránsito hacia la adjudicación de un alquiler social. Ese es el papel principal que centra, el eje principal que vertebra todo el proyecto, ese vacío que existe de las personas que se quedan sin hogar después de ser desahuciados y a la espera de que la administración les adjudique un alquiler social o una solución habitacional. Ese digamos que es el eje vertebrador del proyecto, aunque el proyecto, pues como bien habréis podido ver, pues aspira en un futuro a ofrecer otros servicios a personas que están en riesgo de exclusión social y pero bueno, yo creo que lo importante que hay que resaltar de este proyecto es ante todo las personas que están detrás, nadie mejor es que ellos y más legitimados para tratar a estas personas puesto que ellos son y nacen y provienen de ese mundo y que el proyecto tiene los pies puestos sobre la tierra y que además, pues como bien decías, ya ha sido presentado a través de mociones y de múltiples reuniones con un montón de ayuntamientos de la comarca y ha tenido una acogida bastante positiva. Yo creo que esta acogida positiva tiene que ver en muchas, por muchos factores, yo he medido el proyecto de Cabo Arrabo y la verdad es que, bueno, me encanta por todas partes pero hay dos puntos que me los he marcado y los voy a leer porque realmente me fascina porque me parece que esto muchas veces nos olvidamos y es en los valores, en los valores con los que trabaja, en los que se basa este proyecto y es el primero, me gusta mucho que es creemos firmemente en las personas, en su capacidad de acción y en sus posibilidades de cambio. Eso me parece que muchas veces nos olvidamos. Y también en el segundo que dice, apostamos por una sociedad concebida como un espacio de cooperación social en el que sus miembros puedan asumir un compromiso social para ayudar a resolver los problemas que allí se plantean, aportando valor social en la medida que su actividad contribuye a combatir el aislamiento y a generar cohesión social. Vale, quizá al respecto, Cristina, nos podría comentar algo. Creo que desde tu concejalía tiene mucho que ver este proyecto. A ver, evidentemente, las personas que sufren una situación de desamparo o de riesgo de exclusión social o susceptibilidad a sufrirlo son personas que normalmente necesitan que se les apoye y se les empuje. Quiero decir, todo el mundo es susceptible en un momento de su vida de pasarlo mal y sí que se necesita a veces, perdón, la mayoría de veces empoderarlas un poco y hacerles sentir que son capaces de volver a reinsertarse en la sociedad, de encontrar un trabajo, de mantener a sus familias y que todo el mundo es marido y todo el mundo sirve para algo. Una persona que pasa esta situación no es menos que nadie, tampoco más, pero sí que suelen ser susceptibles de estar más encerrados en sí mismos, sufrir más, tener más tiempo para pensar. Entonces, hay que tener siempre en cuenta el lado humano. Porque si no tienes en cuenta el lado humano y a una persona le haces ver sus capacidades para volver a encontrar un trabajo y mantener a su familia, que es lo que quiere la mayoría, y no vivir de ayudas, pues hay que darle ese apoyo. Sí, muchas veces estas personas que tienen una situación de exclusión social o están en riesgo, te vas hundiendo, te vas hundiendo, te vas aislando y poco a poco vas mal pensando que cada vez vales menos porque no tienes un reconocimiento social. Hemos dado una pincelada sobre el proyecto por encima. Gonzalo ha comentado algo de un centro, de algún lugar donde la gente pudiera estar alojada provisionalmente, por lo que entiendo, entre un momento de un desahucio y un momento de volver a ocupar una casa, poder acceder a un alquiler social. ¿Hay algo más aparte de esta función? ¿En el proyecto se propone alguna opción más? ¿Quién de los dos me responde? Gonzalo, vale. Pues nada, bueno, claro que sí. El proyecto, como hemos dicho, es ambicioso. Si acaso tiene este eje vertebrador que es el tránsito, las personas de tránsito, sí que se dota de unos objetivos ambiciosos en el sentido de que también se aspira a que el proyecto cuente con un comedor social. Comedor social pues para que la asistencia o la colaboración en personas que están en tránsito sea global, en el sentido de que no solamente sea habitación, sino que también sea alimento. Y también aspira también a que, puesto muy bien ha resaltado en los valores del propio proyecto y de la propia asociación, la colaboración. No concebir esto como una dotación o como un subsidio, sino que son ellos mismos los que trabajan entre ellos, colaboran entre ellos y cooperan entre ellos para empoderarse y superar esa situación grave que están atravesando en sus vidas. Con lo cual se habla de toda una serie de talleres, de toda una serie de funciones que incluso pasarían por las artes escénicas y artísticas. De alguna manera un proyecto integral en el que esas personas de ese tránsito convertirlo en una oportunidad también para superarse a sí mismos y para salir de ese bache empoderados. Es un poco la experiencia y el espíritu de la propia PA, que convirtieron lo que era un problema y un drama en una oportunidad de trabajar, de cooperar juntos y de aprender juntos. Yo creo que las personas que salen de la PA han salido después de un drama muchísimo más preparados y muchísimo más con los pies puestos en la tierra que los tenían antes de entrar en esa situación. El espíritu de este proyecto también anda en esa dirección. Sí, de eso leyendo el proyecto se puede apreciar muy bien. Bueno, Cristina, se tiene que ir por un problemita, pues se tiene que ir ahora, pero no pasa nada porque como sabíamos que se tenía que ir, hemos grabado un audio y luego la pondremos. Te damos las gracias por haber hecho el esfuerzo. Los que nos estén viendo por la cámara verán que la pobrecilla ha hecho un gran esfuerzo por venir y te lo agradecemos muchísimo. Gracias a vosotros por colaborar de esta forma con este proyecto. Gracias, muchas gracias, Cristina. Bueno, y continuando con lo que estábamos hablando, yo, a mí, de las cosas que me ha llamado la atención en este proyecto, por sintetizar un poco, es que realmente abarca muchísimas cosas. Me ha gustado mucho que se centra mucho en programas de integración social, además de dar el cobijo a las personas que están en esa situación de tránsito, obviamente, como bien has añadido, hay un comedor social que además, obviamente, además de dormir, también comemos, es una cosa que tenemos, pero además también se encarga de los valores humanos, como habéis comentado, y me ha gustado mucho el leer que se trabaja en otros niveles, que hay un nivel cultural y un nivel profesional. Entre las ideas, imagino que se hará en varias fases, ¿no? La primera fase es el alojamiento. Más hacia adelante hay comedor social, imagino que comedor social y alojamiento tienen que ir a la par, porque no hay otra alternativa, pero en un futuro también otras cosas que se van a ir incorporando será el nivel cultural y profesional. Sí, como ha dicho Gonzalo, mi compañero Gonzalo, queremos cerrar el círculo, porque a las familias, vimos desde la plataforma, les solucionabas el problema con la hipoteca y luego les surgía el problema de la habitabilidad. Encuentrarles un alquiler, porque ya sabemos cómo está el precio del mercado ahora mismo. Entonces, no solo eso, a nivel laboral, a nivel anímico, también tenemos ayuda de psicólogos que nos ayudan para familias que, hombre, cuando se encuentran en esa situación, no solo es empoderarles, es intentar guiarles por un camino que puedan resurgir y volver a vivir una vida digna. Entonces, mediante talleres, talleres de empleo, de formación, podemos llegar a cerrar el círculo, el círculo de ayudar a unas personas que están en una situación así, socioeconómicas difíciles. Otra de las cosas que está durante todo el proyecto, es inherente a él, es el tema de la diversidad cultural y de la tolerancia. Esto se respira en cada apartado del proyecto, se respira. Me gusta mucho, también se trabajará en el futuro, porque todavía es un bebé, pero en el futuro se trabajará también en realizar talleres que vayan en dirección a esto. Sí, personas mayores que se encuentran solas, la juventud, en familias que lo pasan mal durante todo el mes, no pueden pagar alquiler, pues los jóvenes también repercuten sobre ellos, no saben dónde ir, no saben lo que hacen, no disponen de herramientas, hasta hacer deporte les cuesta, porque claro, hacer un deporte hoy en día es económicamente inviable para esas familias. Entonces, intentaremos, que lo que queremos hacer es, cuando arranque el proyecto, pues ir destinarlo poco a poco a cerrar una rueda para la ayuda, la ayuda total e intentar la inserción de todas esas personas. Otra de las, bueno, aquí tengo los ámbitos de actividad, ¿vale?, que es, como habéis dicho, el comedor, el albergue, el centro de talleres, espacio donde se fortalecerá la autoestima, y hay otro que también me gusta mucho, a mí que me gusta tanto el campo, que es el huerto social, que veo que intentáis abarcar muchas cosas. Bueno, sí, ahí yo quiero hacer un matiz, ¿no?, porque claro, en el ámbito de actividades, ante todo yo quiero hacer un matiz tranquilizador, ¿no?, en el sentido de que somos realistas, ¿no? Sabemos, partimos con los pies de plomo, y aunque tenemos unos objetivos, o sea, han marcado unos objetivos bastante ambiciosos, no obstante, a mí, de hecho, mi colaboración con ellos viene a ser la de ser un poco el pepito grillo, y a veces el de ponerles los pies un poco en el suelo, de que hay que empezar poquito a poco, aunque se están dotando de herramientas, ¿no?, ellos han viajado a conocer otro tipo de fundaciones que están funcionando en España en este sentido, ellos han visto, hemos visto, hemos podido comprobar y formarnos con ellos de cómo han crecido en unos 10, 9, 10 años, entonces nosotros planteamos un ámbito de actividades conforme a lo que hemos visto por otras experiencias, ¿no?, pero realmente arrancamos desde ese eje que hemos dicho, que es el que podemos arrancar inicialmente, ¿no?, pasito a pasito, pues vamos primero con el tema del albergue y con el tema de la comida, como bien dices, el tema de los huertos sociales, arrancando compromisos a ayuntamientos, por ejemplo, en este tema, yo quisiera resaltar la colaboración prestada o abierta por parte del Ayuntamiento de Chiva, que ya se ha puesto a disposición un proyecto de huertos sociales en los cuales habría cabida para la asociación y para este proyecto, en tanto en cuanto se podrán dotar de alimentos de ese huerto social, incluso colaborar y utilizar el propio huerto social como actividad de reinserción y de colaboración, ¿no?, pero sí que es verdad que el ámbito de actividades es amplísimo, ¿no?, incluso se habla por aquí de actividades deportivas y demás, ¿no?, pero, claro, hay que partir de la idea de que nos hemos reunido y hemos trabajado con los pioneros de estas actividades en el Estado, hemos visto cómo lo han hecho ellos y también hemos visto que la realidad es que esto lo consiguen hacer después de 10 años de trabajo intenso. Nosotros estamos empezando ahora a implicar a las entidades, a los colectivos y a las instituciones para dar el primer paso. ¡Guau! Esto me hace retomar el si se puede, ¿vale?, porque está claro que me estáis hablando de experiencias que ya existen y que ya han funcionado, lo que pasa que hay que tener muy claro, veo que Pepito Grillo ha hecho bien la faena, hay que tener claro que no es una cosa que vaya a estar de inmediato, de hoy para mañana. Estáis viendo que se hace 10 años. 10 años es mucho trabajo y mucha implicación por parte de personas. A ver, hay que ser constante, ¿vale? En esto sí que hemos aprendido siempre desde la plataforma de Afectados por la Hipoteca que hay que ser constante para marcarte unos objetivos. Un amigo mío me decía, tú márcate unos objetivos, luego márcate una meta y luego irás a por lo que de verdad va a estar buscando. Entonces nosotros tenemos que, como ha dicho mi compañero, tenemos que ir pasito a pasito, ¿vale?, y para poder hacerlo bien. O sea, si no sería un salto de mata, enorme y nos la pegaríamos igual que estás saltando de altura, te la pegarías. Entonces nosotros sí que tenemos claro, como pone en el proyecto, lo que buscamos, que es lo que dice Gonzalo, es muy cierto. Nosotros partimos del albergue y el comedor, que es lo que vemos súper necesario y con una urgencia abismal. Llegamos 3-4 años tarde, ya te lo digo. Entonces nosotros nos centramos y lo que sí que sabemos, como somos constantes y trabajadores, iremos mejorando el proyecto e iremos poco a poco evolucionándolo a lo que estamos buscando. Sí, claro. No puedes comenzar una casa por el tejado, tienes que empezar por el cimiento, se lleva un tiempo y poco a poco sí. Además es un proyecto muy ambicioso, obviamente. Estábamos hablando del ayuntamiento de Chiva, pero me gustaría que me comentarais qué otros, porque habéis comentado que es a nivel comarcal, qué otros ayuntamientos y se ha presentado en todos los ayuntamientos de la comarca. Contadme un poco cómo ha sido la experiencia, porque sé que Cheste, Chiva, están involucrados, creo que Buñol también tiene algo que ver. A ver. Bueno, la verdad es que el trabajo que se ha hecho inicialmente para comprometer y dar a conocer el proyecto a las instituciones, a los ayuntamientos y a la mancomunidad, ha sido a través de la presentación de una serie de mociones que se han presentado en prácticamente todos los ayuntamientos. En tres, Cheste, Chiva y Buñol. Cheste, Buñol, vale, perfecto. En las tres ha sido algo curioso, con los tiempos que corren, resaltar que no ha habido ninguna oposición al proyecto, han salido todas hacia adelante, creo que prácticamente por unanimidad. Por unanimidad. Por unanimidad de todos los grupos políticos, con lo cual, con los tiempos de tensión y de crispación que corren, encontrarte proyectos que son acogidos así por parte de las fuerzas políticas siempre te generan más confianza y te dan más esperanza. En ese sentido, ya hemos dicho que Chiva se ha involucrado también con el tema de los huertos sociales en este proyecto y también hay una negociación bastante potente con el ayuntamiento de Cheste, que sería el municipio donde se instalaría el albergue en sí mismo. Entonces parece que hay en marcha una serie de negociaciones con el ayuntamiento de Cheste, que ya ahora mismo el ayuntamiento de Cheste está estudiando las posibilidades o bien expropiando un edificio o bien construyendo una obra nueva para su instalación. Eso ya es una cuestión que ellos desde el ayuntamiento tienen que evaluar y poner en conocimiento nuestro, pues me imagino. Sí, dentro de unos meses es cuando tengamos el informe del técnico. Muy bien, o sea que aunque es todavía un germen, pero que hay un ayuntamiento que al menos está ya buscando la ubicación. Sí, no teníamos problemas porque, a ver, en un principio Cheste lo vio con buenos ojos el proyecto y lo que vimos es que como a nivel comarcal, nosotros desde siempre hemos trabajado a nivel comarcal, vemos que esto favorece la unión de los pueblos de la comarca porque en la lacra de todas las personas que estamos sufriendo esos desahucios, esa crisis económica, podemos unirnos, ayudarnos dentro de un centro y entonces lo veíamos que fuera comarcal. Entonces, ¿qué pasa? O sea que Cheste vio con buenos ojos dentro de, me han dicho que dentro de un mes se vuelven a reunir en la mancomunidad y entonces el alcalde de Cheste presentará la moción presentada en Cheste, presentada en Chiva y en Buñol para proponerle a todos los pueblos de la comarca que apoyen, si quieren, el centro para que sea comarcal. Estupendo, habíamos invitado a varias personas, bueno ha habido algunos problemas y al final pues solamente ha podido ver Cristina y la pobreza ha tenido que ir un momentín. Lo que sí que hemos hecho es que como sabíamos que se iba a ir, hemos grabado una pequeña entrevista con ella antes y ya que ha tenido la gentileza de venir y agradeciendo su esfuerzo, si os parece bien vamos a poner los audios, son dos audios porque ha habido un pequeño problema de grabación entre uno y otro y si no te importa, Raúl, lo ponemos. Voy. Estamos con Cristina Suárez, ella es concejala de Bienestar Social, Desarrollo Local y Empleo en el Ayuntamiento de Chiva, ella pertenece a la Corporación de Podemos. ¡Qué buenos días Cristina! Buenos días. La primera pregunta que te voy a hacer es, ¿cómo participa tu concejalía o el Ayuntamiento de Chiva en este proyecto? Pues bueno, la participación del Ayuntamiento de Chiva en este proyecto va a ser económica, por supuesto también de apoyo humano y logístico en la medida de nuestras posibilidades, porque entiendo que en este momento la situación política ofrecer un edificio es algo que no es viable ni real y entonces como quiero que salga adelante este proyecto y hay otros pueblos como Cheste que se ha ofrecido a aportar el edificio, pues nosotros en función de las necesidades, al igual que el resto de pueblos, aportaremos económicamente lo que vayan necesitando. Muy bien. ¿Qué beneficios crees que puede aportar este proyecto a Chiva, a pesar de que en principio el edificio, el centro esté localizado en Cheste? Pues yo creo que puede aportar bastantes cosas, tanto a nivel político, como a nivel técnico, como a nivel humano, porque en principio descongestionaría los servicios sociales, que están bastante congestionados, pese a que tenemos una amplia plantilla en este momento. Los servicios sociales podrían atender a las personas muchísimo mejor de lo que nos están haciendo ahora, que ha mejorado mucho porque hemos pasado de un técnico a diez. Creo que además, humanamente, a las personas que suelen estar en riesgo de exclusión social, suelen tener unas vidas más aisladas o más tristes en el sentido que se sienten más solos o que no encuentran trabajo, no tienen que hacer eso, entonces creo que podrían también apoyarse unos con otros, educar también un poco en el tema solidario, de hacer actividades o acciones dirigidas a ocupar tiempo, a sentirse útiles, en colaborar unos con otros. Y a nivel técnico, pues ya te lo estoy diciendo, a nivel técnico, nosotros quisiéramos dar cobertura a todas las personas que sufren una situación de desahucio, ya sea de alquiler o de hipoteca. La realidad es que eso no lo podemos abarcar. Sí que hemos concedido ocho viviendas de leje a familias necesitadas, vamos a aportar algunas más, pero sí que es cierto que la necesidad es mucho mayor. Los ayuntamientos tampoco tienen el porqué garantizar la vivienda a todas las personas que son susceptibles de perder su vivienda, pero sí que es cierto que es una realidad muy triste, que cada vez se da más, que las personas tienden a esconder su situación por vergüenza, algo que no tienen que tener, porque todos somos susceptibles de quedarnos mañana sin casa. Y entonces, además de todo eso, creo que incluso este proyecto lo que hace, a la vez de ayudar, dar techo y dar cobertura a estas personas, además de dar techo a estas personas y cobertura... ...sabemos que las personas que acudan a este centro realmente necesitan la ayuda. La mayoría de las que acudan a los servicios sociales la necesitan, pero también es cierto, aunque otros concejales no lo quieran decir, yo lo digo, que hay un pequeño índice de personas que se han cronificado, no salen de las ayudas. Entonces, las ayudas no están de por vida, las ayudas están para cuando una persona sufre una situación de desamparo, cubrir sus necesidades, pero la idea de esas ayudas, así como la renta garantizada, tanto como la nueva renta de inserción, es que esas personas se reinserten en la sociedad. Entonces, las personas que aquí acudan van a tener un techo donde dormir, pero no van a tener las comodidades que tienen en una casa, lógicamente, y van a tener que participar en tareas de voluntariado, que les va a venir bien a nivel personal, pero también a este nivel, porque si una persona realmente no lo necesita, ni va a querer participar en el voluntariado, ni va a querer dormir ahí, ni va a querer estar ahí. Con lo cual, las personas que nos garantizamos que las personas que acuden a los servicios sociales y son aquí derivadas, son personas que de verdad lo necesitan. La coordinación entre ayuntamientos, servicios sociales y la asociación es imprescindible, para cubrir las necesidades de las personas susceptibles de esta situación, pero realmente, además, para reinsertarlas de verdad, porque todas las ayudas llevan detrás un plan de inserción, un control que realmente en la mayoría de ayuntamientos no se está realizando. Con lo cual, no benefician ni al ayuntamiento ni a los propios usuarios, que lo que queremos es que no haya guetos, no haya personas cronificadas, y todo el mundo sea capaz de encontrar un trabajo o tener una vida de forma independiente para tener su vida como nos merecemos todos. Creo que la dignidad de las personas es incuestionable y uno, por no tener trabajo, o está necesitado en un momento de su vida, no es menos que nadie. Lo tengo muy claro. Y además, hay una línea muy delgada, siempre lo digo, entre la solidaridad y la caridad. La caridad se ejerce en vertical, de arriba a abajo, y la solidaridad en horizontal. Con lo cual, ni hay que excluir a nadie, porque estamos en situación vulnerable y, por supuesto, hay que intentar reintegrarlos. Por eso mismo, además, voy a añadir que las dos áreas que yo gestiono están relacionadas. El empleo está directamente relacionado con los servicios sociales, y así lo hemos hecho. Intentamos que tanto subvenciones como programas de empleo vayan encaminados en un porcentaje, vayan dirigidos a este tipo de personas. Muy bien. Pues estoy de acuerdo con lo que dices. Me parece que es muy interesante remarcar esta idea que dices de la colaboración entre instituciones y asociaciones, porque es verdad que no pueden llegar las instituciones por mucha voluntad que tengan, en caso de tenerla. Pero es verdad que no pueden llegar a todo el tejido asociativo. Y me encantaría, agradezco mucho lo que has dicho, me encantaría que, tal y como has comentado, o lleguemos un poquito más allá de que realmente pudiera servir para descongestionar los servicios sociales, de los ayuntamientos de la comarca, y además estaría muy bonito que fuera un elemento de cohesión social entre municipios. Claro. Pues nada, quería decir lo último, eso que a mi entender tiene que ser un centro comarcal, ¿vale? Precisamente porque yo gestiono dos asociaciones, una de animales y una de personas, y el trabajo voluntario es pesado, es duro, la gente se cansa, y creo que la ayuda humana hay que centralizarla. Hay que centralizarla para que funcione. Bueno, yo creo firmemente en este proyecto, lo dije desde un principio, sí que entiendo que es algo que no es para corto plazo, sino que tiene que ir por fases, consolidar cada fase, y espero algún día volver a hablar contigo y decirte que está en funcionamiento y que todo va bien. Bueno, pues nada, te esperamos aquí para que nos lo cuentes. Pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Volvemos a agradecer el esfuerzo que ha hecho Cristina, la verdad es que ha sido muy interesante todo lo que ha dicho, y creo que David quería matizar algo sobre, ha dicho muchas cosas, pero podríamos matizar sobre muchas cosas porque esto es interminable, pero quería remarcar algo. Sí, pero como antes hemos estado hablando, que mi compañero Gonzalo lo ha dicho bien claro, que como parte y el eje vertebral vienen por las familias que ahora económicamente no van a poder pagarse un alquiler, y ya está sucediendo, ya hay personas que sufren desahucios por alquiler, pero no de bancos, ni de hipotecarios, prácticamente por no poder pagarle a una persona que tiene un piso, un alquiler mensual. ¿Qué pasa? ¿Qué hay? Tenemos el problema de que no hay viviendas, no hay viviendas sociales, en Valencia creo que hay mil viviendas sociales en toda la comunidad valenciana, entonces nosotros lo que vemos es que la necesidad de encontrarles un alquiler social, mediante la ayuda también de municipios, y forzando a los bancos para que las viviendas que tienen paradas, la gestionen mediante un alquiler social que concedan a esas personas. La oleada que está a punto de venir es masiva, porque desde la plataforma hemos generado a nivel comarcal en distintos pueblos, podría decirte que en Buñol a lo mejor han sido 70 alquileres sociales, en Chivas creo que han sido unos 85, en Chester unos 50 y algo, o sea, si me pongo a numeral, esos alquileres sociales el año que viene terminan. Y no hay posibilidad de renovar esos alquileres porque las viviendas ya no son de la entidad bancaria, se le han quedado algunas OCIMI, fondos buitres, entonces ese problema lo tenemos ahí latente, por eso decía yo que llegamos un poquito tarde en sí, por eso nosotros estamos haciendo todo lo posible por ayudar a los ayuntamientos para que este proyecto vaya a salir bien, como ha dicho mi compañero Gonzalo, con los pies en el suelo, pero bien, para ayudar lo que es la necesidad que está por venir y como siempre nunca nos hemos equivocado, sabemos que va a venir porque es que es lo que hay, ¿vale? Eso es lo que quería yo matizar. Está además enlaza con lo que ha estado comentando Cristina, de la necesidad de la colaboración entre los servicios sociales y las asociaciones, porque si bien esa oleada que se añade a todo lo que ya está y sabemos que los servicios sociales no pueden abarcar, no pueden cubrir todas las necesidades que hay, es evidente que tiene que haber una colaboración. Eso me lleva a reflexionar que sí, hay una colaboración, pero económicamente, porque sí, estamos hablando de intenciones, pero económicamente, financieramente. ¿Cómo se va a financiar este proyecto? Sabemos que están colaborando, que van a colaborar, tenemos ya el compromiso de dos ayuntamientos, de tres ayuntamientos, pero la financiación de este proyecto, que sabemos que va a muy largo plazo, porque claro, eso es una inversión inicial, pero si ya tenemos claro que como mínimo hasta dentro de diez años, ¿cómo va a estar la cosa? A ver, tema económico. Bueno, sí, es una pregunta interesante que además la gente tiene que conocer de manera totalmente transparente, ¿no? Ahora mismo es una asociación, la asociación Provivienda la que está impulsando este proyecto y como asociación está solicitando una serie de ayudas que vienen desde las instituciones y que ya han aprobado acuerdos en varios ayuntamientos para dotarlas de ayudas con el fin de que es el objetivo, constituirse como fundación, que para eso estamos trabajando y redactando también un proyecto para que cumpla con todos los requisitos técnicos que se solicitan y lo estamos haciendo poquito a poco, pero creo que con acierto. Y entonces no solamente estamos hablando de ayudas por parte de las administraciones públicas, estamos hablando que esta es una asociación que también tiene su base social, tiene su base social que también contribuye a la financiación del propio proyecto y aparte también estamos hablando de colaboraciones que vienen también del ámbito privado, no solamente de particulares sino también pues de empresas que ya se han interesado a la hora de colaborar con este proyecto a futuro, empresas del mundo agroalimentario pues que lógicamente les preocupa la situación, son empresas con compromiso social y entonces les llama la atención este proyecto, con lo cual estamos hablando de una combinación clásica, por un lado fondos públicos, por otro lado la propia asociación que nutre de fondos y por otro lado la colaboración puramente privada de empresas pues que también se involucren como viene siendo tradicional en este tipo de proyectos. Además es lo que le puede dar garantía de continuidad porque si solamente te nutres de una única fuente de financiación, como te fallé la hemos fastidiado. No, aparte que aquí hay una cuestión que como Cristina decía antes en el audio que aquí no se trata de sectarismos, al revés se ha aprendido con el paso del tiempo que los proyectos que funcionan son los de la colaboración entre todos los ámbitos, o sea el público hasta donde llega, lo privado hasta donde llega y las asociaciones muchas veces como motor de impulso de trabajo de este tipo de servicios que a veces la administración pues le cuesta más llegar y más ante la, no alerta, pero sí la situación que se avecina, que son conscientes los poderes públicos de que se avecina una situación en la que va a haber mucho desahucio por cuestión de alquiler que la tenemos ahí al lado y se avecina en tiempos difíciles, con lo cual yo creo que es un proyecto con una colaboración en la que todos ganamos y vamos que es transparente 100%, además yo estoy convencido de que la transparencia a la hora de la financiación va a estar patente en la página web, vamos a tener una transparencia 100%, va a ser un portal de transparencia que yo creo que hasta alguna administración pública va a poder tomar ejemplo de él, entonces vamos que en ese sentido no hay nada que ocultar. Yo creo que más o menos hemos abarcado todos los puntos, bueno casi todos los puntos, casi todos los puntos. Sí, no, es remarcar que el proyecto lo tendréis a vuestra disposición en la página web, bueno en la web no, en la de Facebook, vale, en la Asociación Provivienda La Hoya y sí, y pueden entrar y ahí tenemos todo, iremos colgando reuniones con ayuntamientos, colgamos los audios, los vídeos, todo, o sea, intentamos ser como dice nuestro compañero Gonzalo, ser transparentes, no, lo siguiente, ¿por qué? Porque lo vemos lógico y normal, si nosotros pedimos que la gente sea transparente y que todo, no, 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 no recursos tenemos, les invito a que lo busquen en el Facebook de... Sí, de Provivienda en la Olla, Asociación Provivienda en la Olla. Que lo busquen ahí y que lo lean, es bastante interesante de leer, no es demasiado largo, afortunadamente han hecho un trabajo de síntesis muy interesante, yo voy a intentar hacer otro, para mí este proyecto os diría que es un proyecto que hace programas de integración social a nivel cultural profesional, trabajando la diversidad cultural, el respeto, el intentar capacitar a las personas, que va dirigido a toda la sociedad porque leyendo te das cuenta que va dirigido a cualquier tipo de persona que quiere promover acciones diversas para poder conseguirlo y además se nos ha olvidado comentar una cosa que para mí es fundamental y es que incluye en su apartado, que viene recogido con un apartado en el cual se redacta la Carta de Derechos y Deberes del Voluntariado me parece que también es súper importante, si queréis, me comentáis algo el tema del voluntariado, porque a mí me parece que el voluntariado es fundamental para cualquier persona, el hacer algo altruistamente es algo que te gratifica y te llena. ¿Me podéis añadir algo al respecto? Sí, claro, como por su propia naturaleza el proyecto está 100% vinculado a la actividad del voluntariado, de hecho, el proyecto con todas las aspiraciones de actividades que tiene, lógicamente va a tener que nutrirse también de este apartado de los voluntarios, porque el papel del voluntariado en un proyecto como este tiene un encaje total, estamos hablando de personas que se van a incorporar, ya tenemos incluso a gente ya en la cola de espera que quieren incorporarse para ejercer su voluntariado con nosotros a niveles de psicopedagogía, a niveles de formación, a nivel psicología, tenemos a gente dispuesta a ejercer el voluntariado a través de una asociación en un futuro fundación como esta, con lo cual también es una de las patas importantes de un proyecto como este. Me parece que es fundamental, estamos hablando todo el rato de solidaridad. Va a ser la fuerza de trabajo. Exacto, y la solidaridad tiene que ser el motor que veo que mueve, ha movido la redacción del proyecto, lo que será su ejecución y todo esto. ¿Queréis añadir alguna cosa más? Yo creo que lo hemos abarcado casi todo. Yo realmente os invito a que lo leáis por completo porque es interesantísimo, podréis ver más cosas con detalle. Yo decir que me encanta cómo acaba el programa, más con lo del voluntariado, me encanta, como dice Gonzalo, es que partimos de ahí, pensándolo ya cuando lees el proyecto ya lo ves. Entonces, como dices tú, yo los invito a que lo lean, a que nos sigan por Facebook y que ellos harán mucho siguiéndonos porque la fuerza se hace entre todos y el trabajo nosotros haremos todo lo posible por seguir trabajando y teniendo a la gente al lado y siguiéndonos sabemos que tenemos fuerza suficiente para llevarlo a cabo. Pues muchísimas gracias por haber venido y por tu participación. Gonzalo, ¿quieres añadir algo? No, nada, simplemente muy agradecido por ofrecernos este espacio para transmitir este proyecto. Muchísimas gracias, esperemos que no sea la última vez y para mí personalmente ha sido un placer volver a estar delante de estos micrófonos. Muy bien, pues muchísimas gracias, saludos por haber venido. Y con esto acabamos esta presentación del proyecto que ya comento que es fascinante, a mí personalmente me entusiasma y con este cierre que hemos hecho del voluntariado, de la solidaridad, del altruismo, desde este momento os enviamos un montón de energía a todos. Ángels, por favor, recupérate. Y a todas las personas que nos estáis oyendo, personas chicos y chicas, un abrazo y mucha felicidad para esta semana y nos escuchamos en breve. Un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!